Es que, si te das cuenta, el río tiene corriente y si descobamos allá no nos combina porque hay, como se llama, muchos palos. Es más que nada por el caos. Si te vas a ir bordeando esa curva es mucho más larga que puedes ir de frente y acortar camino. Tenemos que saber por dónde ir de frente. Y aparte que allá... Hay una variedad de hongos en el cuero. ¿Puedes comer? Másrum. ¿Puedes comer? Un buen tipo de másrums en la flora. ¿Sabes qué pasa con estas hormigas? Ellos se dirigen por ferohormonas. ¿Qué pasa? Cuando tú las tocas, tus olores se quedan pegados en la hormiga y no es bueno hacerla. Esa es la liberas y todas las hormigas la terminan matando. Porque no... La mamá les enseña cómo deben de cazar. Esta es una grande. Sí, es una dulce. Sí, es una dulce. ¿Quieres comer? Es como un melón. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quiere comience? ¿Quieres comer comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Es increíble. Es increíble. No es increíble. Es normal ver los garros. Este río hace cientos de años atrás pertenecía al río Madre de Dios. Esta curva abandonada del río Madre de Dios tiene una dimensión de casi 3 kilómetros de largo y un kilómetro de ancho con una profundidad promedio de 6 metros. ¿Todos lo vieron? ¿Lo vieron? Sí. 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 Lo vieron más a nivel llegar. Así que esa es la que viene más altura de 1 m per centímetro o no. Es que es lo que está claro porque acá está, está dispersando. Es del arco del cuento número 855 metros. S playa allá Gracias.